Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio más. Ahora tenemos un invitadazo de lujo, el buen Ramiro Pruneda. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Es temprano para los que nos estén viendo. Así que después, ahorita es muy temprano, nos levantamos muy temprano. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Bien, bastante bien, contento. Ya habíamos platicado de estar aquí en el podcast. Bueno, ya se pudieron cuadrar los tiempos, aprovechamos el día. Sí, ahora sí que al fin se nos hizo, por así decirlo. Y mira Ramiro, yo ahora sí que he visto tu historia por internet. Ahora es que me declaro fan siempre cuando la gente cumple sus sueños de llegar al NFL. Bueno, ya sea fútbol, americano, etcétera, yo siempre me declaro fan. Y siempre busco la historia en internet. Pero me acuerdo muy clarito que al buscar la historia en internet y sacar un reel, porque tenemos un reel, tú me dijiste, no, esa información no es. No sé si nos podías contar un poquito, resumidas cuentas, cómo empezaste en el fútbol, quién te inspiró, cómo pasaste, por qué equipos. Y tu paso al NFL va. Mira, yo siempre aficionado del fútbol americano por mi papá. Mi papá fue en ese en ese tiempo cuando él se hizo aficionado. Era muy, muy joven, pero era por parte de mi abuelo que la familia. Bueno, la familia de mi papá, por parte de mi abuelo paterno, se los llevaba a Estados Unidos a trabajar al campo. O sea, mi abuelo era de esas personas de decir les voy a enseñar lo que es el trabajo y se los llevaba al estado de California y en Estados Unidos literal a trabajar en la famosa pizca, la recolección de frutas, la siembra y estaban trabajando en el campo y mucho tiempo. Todos mis tíos, los los seis, contando mi papá, siete, trabajaron en el campo en Estados Unidos. Entonces eran de esas familias de los famosos pasaporteados. Bueno, así se les dice ahí en el norte de vámonos a trabajar y para que sepan lo que es. Ahí la diferencia es que mi abuelo le cobraba el cheque de todos y él es el que repartía a cada uno. Él sabía más o menos cuántas horas trabajaban, porque en Estados Unidos así le trabajaban. Y entonces, como estaban en el estado de California, entonces los dos o tres días que les llegaba a dar mi abuelo al mes, pues aprovechaban para irse a San Francisco, aprovechaban para visitar. Y en una de esas mi papá se encuentra una oferta de un juego en el candlestick, en la parte más alta, en el más lejos, y ve un juego de los 49 de San Francisco. Entonces ahí en eso, con sus ahorros y todo eso, se compra la famosa chaqueta dorada de los 49 y se hace aficionado a ese equipo. Entonces, pues de ahí yo todavía hasta los tres años, aunque yo haya nacido en Monterrey, a mí me toca estar viajando en temporadas con mi papá durante esa edad. De hecho, una de mis hermanas, la que me sigue a mí, Cristina, nace en Estados Unidos, justamente en esas situaciones de irse a trabajar de recién casado. Era para poder juntar dinero, para construir casa y toda esta historia. Entonces mi abuelo siempre tenía la idea de arreglarle los papeles para que fueran ciudadanos, de hecho, mi papá es residente en Estados Unidos. Tengo tíos que ya viven en el estado de Texas, que ya ya ciudadanos y toda esa historia. Y yo nací allá. Entonces hay una anécdota justamente en una foto, se encuentra en una de esas ventas de garage, ventas de patio. Una sombrera es un casco por 50 centavos de dólar. Ok, compra el casco, compra las sombreras, me tomo una foto. Entonces, pues se la lleva a Monterrey y se la escribe, porque antes se escribían cartas, postales y se la dedica a mi abuela. Entonces a mi abuelita le pone por el deportista que algún día voy a ser. Yo disque en tres puntos a mi entender cuando tenía tres años apenas con el casco y las sombreras y se queda como anécdota la historia. Entonces empieza yo que quiero jugar fútbol americano, quiero fútbol americano. Entonces a los 10 años mi papá me dice ya es mucha la insistencia. Te voy a llevar uno de los clubes infantiles aquí en Monterrey. El club era los Potros de la Nahuac, allá en San Nicolás de los Garzas, justamente en frente de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ahí está, ahí está ese club. Pero llegó, yo tenía como 10 años y como que la edad y el peso no coincidía con el de la mayoría. Entonces estoy muy pasado de peso y muy alto para los niños de 10 años. Entonces por peso y estatura dicen le toca con los niños de 13, 14 años. Entonces mi papá dice no, 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 no. No es por el físico o el tamaño, sino mi papá lo veía más por el hecho de decir la madurez es muy diferente. Si tú eres un niño de primaria, estás en quinto, quinto, quinto de primaria para con niños de segundo y secundaria. Es otro mundo de lo que piensan, de lo que están viviendo, de lo que hablan. Exactamente. Digo, en ese entonces, pero ya existió. Entonces fue simplemente dijo no, hasta que entres a la preparatoria, que todos en pareja puedes jugar. Y me tuvo que estar hasta la preparatoria. Entonces, en ese lapso, cuando yo estaba en tercero de secundaria, mi papá no teníamos sistema de cable. O sea, no es como ahorita de que hablas tienes cualquier sistema de cable o de antena de todo esto. Y había un ahorita ya no existe, pero una mini antena parabólica que era un sistema de multivisión. Se llamaba multivisión. Ok, pero era una antenita chiquita como, no sé, DirecTV, Sky de esas, pero en chiquito. Y era un sistema de cable. Ok, bueno, de televisión de paga. Y justamente yo estaba viendo ahí este ya cuando iba a entrar a la preparatoria y me encuentro con el canal 11. Ok, IPTV y IPNTV. Yo qué es esto? Qué es este canal 11? Pero lo que veo en la pantalla en un sábado al mediodía, un juego de Borregos Monterrey, o sea, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey contra Aztecas de la Udla. Entonces yo dije cómo es que existe un equipo de Monterrey de fútbol americano que los estén pasando en la televisión? Es de Monterrey, del tecnológico. Yo no sabía que existía. Yo estaba en secundaria y yo no sabía que existía Borregos, Tigres. No sabía nada. De repente, cuando ve eso, yo bajo bien emocionado y decirle a mi papá, ven, 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 mira lo que está en la televisión. Me dice, ah, mira, tiene equipo de fútbol americano. Yo, yo quiero jugar ahí. Yo quiero jugar en ese equipo. Yo, yo soy haciendo de Monterrey, también aficionado al soccer. Será rayado. Yo había ido al tecnológico de Monterrey, pero yo no me imaginaba que ahí jugaba un equipo de fútbol americano. Entonces yo quiero jugar en el Tec en los Borregos, pero pues obviamente escuela de paga. Cuando mi papá empieza a investigar que existía una prepa tech, me dice, no, mi hijo, no hay forma que yo te pueda pagar esto. Pero mire, investigué y la Universidad Autónoma de Nuevo León, las prepas públicas también tienen equipo de fútbol americano. Hay una cerca de la casa, bueno, donde, donde vi mis papás, que era la preparatoria número 15. Ok, pero no entrenaban ahí. Había dos preparatorias, tres quince, prepa 15 Madero y prepa 15 Florida y la prepa 15 Florida. Donde estaba el equipo estaba hasta el tecnológico. Entonces dije, no, no puedo hacer. Entonces la más cercana era la preparatoria número dos. Ok, la de los vaqueros de la prepa dos. Entonces, pues yo dije, bueno, pues juego fútbol americano y cuando vaya a inscribirme veo que qué va a pasar. Entonces yo cuando estaba haciendo las inscripciones para el paquete de libros y todo eso, yo estaba formado justamente en la fila y se acerca, bueno, en ese momento yo le dije, profesor, luego me corrige que es el coach, el coach Edgardo Sánchez, que en paz descanse, era el coach biónico, muy, muy, muy famoso allá en Monterrey. Y me dice, ¿cómo te llamas? Le dije, Ramiro, profe. No, no soy profesor, soy coach. Te veo hoy a las cinco de la tarde para el entrenamiento. O sea, no me preguntó si quería jugar o no. Te veo en la tarde y aquí platicamos. Le dije, ah, ok, coach. Y así empezó la historia donde yo empecé a jugar fútbol americano ahí en la prepa dos, pero yo con la cosquillita todavía de querer jugar en el técnico Monterrey. Yo no sabía que existían tryouts, no sabía nada. Entonces empiezo a jugar, quedamos campeones en la temporada de novatos, en la temporada de veteranos, se jugaba por semestre. Me toca subir en mi segundo año de prepa, en mi tercer semestre, a lo que era la temporada de juvenil de Tigres, Tigres juvenil. Ok. Y me toca enfrentarme contra prepa tech y todo esto. Un equipo de prepa tech que era el más fuerte, tenía muchísimos años, que dominaba todo, todo el norte. Y de repente me toca estar en una generación en la prepa con Antonio Zamora, Jorge Valdés. De hecho, Toño y yo estuvimos durante los primeros dos semestres de la prepa en el mismo salón, mismas clases, absolutamente todo. Entonces éramos lo que en su momento se conoció como la generación dorada. Ok, fui el único que se fue para otro lado de esa generación. Entonces quedamos campeón en Tigres juvenil, ganándole a prepa tech. Y no creas que le ganamos a penitas, o sea. Les pasaron por encima, por encima. Si mal no recuerdo, fue un 49 7 lo que le ganamos a esa generación de prepa tech. Y ahí los medios como reventaron contra. No, bastante. Estaba el coach Poncho Serna como head coach de la prepa tech. Obviamente siempre con la dirección del coach Frank González, que pues había lo que había en prepa tech, todo eso, la generación que venía. Y estaba preocupado de decir cómo nos ganaron, cómo nos ganaron y cómo nos ganaron. O sea, no nomás fue el cómo, sino también todo lo que sucedió. Entonces, pues preocupado, empiezan a buscar y a intentar mejorar eso. Entonces, se termina esa temporada, regreso a jugar mi última temporada en la preparatoria. Y de repente un amigo por ahí me dice, Oye, si sabías que va a haber un trayado para el tech y yo, ¿qué es eso del trayado? No, pues mira, son pruebas, haces esto, esto, esto. Y yo, ¿a dónde tengo que ir? Yo quiero jugar allá. No, pero es que a ti te va a llegar la carta para que juegues en Tigres intermedio. Es que yo no quiero jugar en Tigres, yo no me veo de amarillo. Yo soy azul y blanco. Entonces, pues terminamos los exámenes finales ya para gradornos de la preparatoria y me voy a la famosa cueva. Bueno, lo que era la cueva en ese entonces, anotarme para el trayado. Regreso yo allá a la casa de mis papás y en eso mi hermana me dice, Oye, te hablaron del tech. Yo dije, híjole, creo que debe haber anotado algún dato mal y habla para confirmar los datos. No sé si la fecha de nacimiento o algo. No debe haber anotado bien. Zurdo, pero con fea letra. Yo dije, bueno. Entonces regresó la llamada. En ese entonces era el coach Rosendo Hernández, coach de corredores también. Ya, que en paz descanse. Era el que me habla. Oye, Ramiro, te estábamos buscando. Y yo dije, ah, coach, perdón. Anoté algún dato mal. Y me dice, ¿cómo que anotaste algún dato mal? Y me dice, sí, pues hace dos horas, coach, fui a la cueva a anotarme para el trayado. ¿En serio viniste? Y yo, sí. ¿Y quién estaba en la oficina? No, pues nomás recuerdo que se llamaba Gaby, la señorita que estaba anotando ahí. ¿A qué horas llegaste? No, pues como a la una. No, estábamos a la hora de la comida. Y me dice, ¿pero qué pasó, coach? Me dice, no, nosotros te hablamos para hacerte un ofrecimiento de beca. Oye, queremos citar a ti y a tus papás para que hablen con el cofán. Y esto y yo. Caray. Ah, caray. No, pues ya se pusieron de acuerdo. Y así es como empieza la historia. Se toma la beca y soy el único de esa generación dorada. De Alaniz, del Gato Silva, obviamente de Toño, de Valés, de Aldo, todos esos. Los que ahorita son casi la mayoría del estado de auténticos tigres son de mi generación. Jugamos juntos. Y fue una generación tan buena que cuando a mí me toca estar en intermedia y ellos también, pues nos ganan también el clásico y nos ganan un campeonato. Borregos en intermedia, en Onefa, en ese entonces, venía de un tricampeonato, iba por el Tetra y tigres lo gana. Siguiente año suben a Liga Mayor. Yo subo un año después porque yo acababa de subir. Ok. Este, intermedia. Recuperamos el campeonato, pero subimos a Liga Mayor. Entonces, mi primer año de Liga Mayor, quedamos campeones. En su año. Todo bien hasta ahí. Le ganamos, ganamos el clásico. Dos mil cuatro fue el clásico. Habíamos perdido dos mil tres la final con el SEM en Monterrey. Esa es como fue dolorosa, porque. Digo, perdón, no sé si me está alargando. No, tú dale, tú dale, tú dale, que es libre. También el TEC, esa generación, había quedado bicampeona. Bueno, a mí me tocan en el dos mil dos. Él me ha ganado en el dos mil uno. Dos mil dos, cuando yo subo, quedamos campeones. Y dos mil tres, temporada invicta, final en el TEC de Monterrey. Más de cincuenta y tres o cincuenta y cuatro juegos que Borregos no había perdido en el TEC. Ok. Y perdemos la final. Me toca a mí. Total, dos mil cuatro. Jugamos con la playera de subcampeones, la que tenían preparada como campeones. Nomás le agregaban el sub. Y el marcador, con el cual perdimos. Así entramos toda la pretemporada. Con tal de mentalidad. Así es, como que tenemos que recuperarlo. O sea, esa fue parte de la estrategia del coach. Sí. O sea, el coach Frank, ¿no? Si no se llama. Exactamente. Y él justamente una filosofía que siempre utilizó a partir de ese año fue el famoso finish. Entonces durante todo el locker estaba escrita la palabra finish, pero sin la última letra porque apareció un signo de interrogaciones. ¿Qué vas a hacer para poder terminar la palabra? Ok. Entonces tú veías por todos lados, entrabas el locker y veías la palabra incompleta con un signo de interrogación. Llegábamos al locker y ya estaba tu playera ahí así con el marcador y todo el año. O sea, fueron cinco meses de estar utilizando esa playera hasta que se deshizo la mayoría. Pero esa fue parte del decir tienes que terminar el trabajo, tienes que terminar. No me importa cómo empieces, tienes que saberlo terminar. Se recuperó el campeonato justamente en el, en el, en el Zen. O sea, se da todo, se acomoda porque habíamos perdido el clásico. La misma generación que se le había ganado a Prepatec, que nos, que le había ganado a Borregos, que nos había ganado a Borregos, este, en Intermedia nos gana en Liga Mayor. Nos gana en Liga Mayor el primer clásico después de, creo que habían sido 10 o 11 años. No estoy muy seguro si entre 8 o 10 años. Pero ya traían el pique ahí de que siempre les ganaban. Y exactamente, o sea, y esa generación dijo ya les ganamos en Intermedia, les vamos a ganar en Liga Mayor. Y fueron, a ver, fueron dos finales, tres finales contra auténticos o dos. 2002 fue Tigres, 2003 en 2004 en son dos, dos, dos finales que se jugaron el famoso pagón en el 2000, en el 2005. Que mucha gente dice que el coach Frank fue el que mandó a pagar el este, pero a ver, analicemos bien lo que es ese partido. Tigres nos va ganando. Nosotros estamos a la ofensiva. Teníamos un ritmo donde habíamos empezado la yarda 17, bueno, entre la 15 y la 20. Y también arrastrando. Estábamos intentando regresar. Era el último cuarto. Llegamos como a la yarda 45 ya del lado de Tigres, con muy buen ritmo. Ellos ya estaban cansados porque habíamos empezado a correr bien el balón, pases cortos. Estábamos dominando y de repente se va la luz. ¿A quién crees que le va a convenir más un apagón de luz cuando tú estás a la ofensiva, estás con ritmo y se va la luz? Mucha gente dice, no, es que con eso pudieron mejorar su sistema. Traíamos ritmo, los veníamos arrastrando. Y a ellos les conviene, se tranquilizan, vamos a hacer esto, hacen los ajustes necesarios. Duró 15 minutos el apagón. Total, anotamos en esa serie ofensiva, costó trabajo porque de repente primera no salió, segunda no salió, tercera a pinitas y lo logramos. Pero ganamos el partido 13-10. Íbamos perdiendo, si no me equivoco, 10-6. Ese juego. Entonces ganamos 13-10, se logró el objetivo. Pero justamente en ese año, ya para poderlo encarrilar a lo de la NFL, en el 2004 se va rolando Cantú, la NFL Europa. Juega justamente con el Thunder de Berlín. Sí, sí, sí. Queda campeón con el Thunder de Berlín y es seleccionado. Como ahora es el programa IPP. Antes era mucho más largo, era más complicado. Y porque ahora entrenan en el IPP, hacen un combine dentro de todos los que están ahí y te seleccionan a cuatro, dependiendo la división que sea la que le toque los cuatro equipos que escogen a los jugadores. Antes no. Antes ibas a Tampa Bay, primero seleccionaban México. De 80, 70, 60 jugadores, en un principio se iban dos o tres. Marco Martos fue el primero, pero él se fue por sí mismo. Pero después éramos un grupito que nos íbamos de 7, de 8, de 12, de 14. Fue aumentando desde los que íbamos para allá. Te ibas a Tampa Bay contra todos los europeos y todos los asiáticos. Entonces había 120 y tantos jugadores, de los cuales seleccionaban a cuatro jugadores por equipo. Eran siete equipos, siete equipos en NFL Europa. Entonces iban 28 de 120. Y de esos 28, seleccionaban a los cuatro mejores que habían jugado la temporada para el programa internacional de NFL. Entonces era un proceso más largo y desde mi punto de vista más complicado que lo que está pasando ahorita. Tal vez ahorita la diferencia es de que si hay 10 mexicanos en la lista, solamente se llevan uno al pipí. Entonces tiene su grado de dificultad cada uno, pero el otro te aventabas una temporada completa compitiendo contra alemanes. O sea, literal, tenías que estar en el terreno de juego para poderlo hacer. Había jugadores que si no quedaban dentro de esos cuatro, hacían un buen papel que había como el staff. Eran conformados por coaches de los equipos de la NFL o por coaches que todavía estaban vinculados con los equipos. De esa forma es que a veces los seleccionaban de decir, pues vente al training camp y juégatela y a ver cómo te va. Entonces, Rolando se va en el 2004, yo me voy el 2005 diciendo quiero intentarlo. Ya se fue Rolando, yo quiero ser, no quiero terminar mi último año de liga mayor y me quiero ir. Y me empieza a ir bastante bien. Me empieza a ir, me selecciona el equipo de los centuriones de Colonia, que es lo que te decía, que aparece ahí de que jugaste los centuriones de Colonia. Bueno, en ese training camp me selecciona el equipo y justamente a dos días de en el último scrimmage y a dos días de poder definir el roster. Es cuando literal me pasa de él, me fregué la rodilla, o sea, truena mi rodilla. Yo ya no firmo contrato, quedo fuera del roster final y me pasó faltando cinco minutos para que se acabara la práctica. Ok, este yo estaba como guardia derecho, este y el corredor, la protección. Yo estaba uno a uno y el tackle uno a uno y el blitz, el linebacker lo iba a tomar el corredor, el corredor se tropieza detrás. Ay, me cae en la rodilla el defensivo, uno, un angelito de como 160 kilos, un inglés, este bastante pesadito, que tenían muchas expectativas con él, este pociente que yo aflojo y termina de hacer el bull rush. Entonces la rodilla, si ya estaba así, un minueto. Entonces ligamento cruzado, meniscos, cartílagos, se fractura la rótula, muchas cosas que se podían romper, se rompieron. Se rompieron. Entonces, pues me opera la NFL Europa por el seguro, obviamente la protección que deberíamos de tener. Y yo ya no paso el corte. Sí, claro. O sea, yo estaba con el equipo, pero estaba dos días de poder cerrar el roster y de poder estar dentro. Exactamente. A dos días de ser profesional. Y entonces, pues no firmo, me mandan a rehabilitación, me paso cinco meses en vivo en Alabama. Pero justamente cuando estoy allá, en el, como a la semana de estar operado, recibo una llamada del vicepresidente, el señor Lynn, de los jefes de Kansas City. Oye, Ramiro, ¿cómo estás? Supimos que te pasó esto. Y yo, pues bien. O sea, ¿cómo es? No, mira, nosotros seguimos el proceso de los jugadores y nosotros ya te teníamos visto desde que llegaste. Nos habían dicho muy buenas cosas tuyas y nos gustó mucho lo que vimos. Lamentablemente, pues te lastimaste. Pero queremos invitar, invitarte a un training camp, pero hasta que estés completamente sano. Y yo, ah, pues está bien, perfecto. Y yo, ¿cuándo es el training camp? Pues es en el mes de junio. Ya me operé a mediados, finales de febrero. Entonces, por las fechas no daban. No cuadraban, ¿no? No daban. De ninguna forma para la rehabilitación, porque a mí los doctores me habían dicho de seis meses a diez meses tirándole al año en ese entonces. Y yo dije, no, pues ya perdí la oportunidad. No, no, no voy a poder estar. Entonces yo hablo con el doctor. Oye, quiero estar listo en seis meses. Me quiero ir. Y yo dije, no se puede. Y yo, yo creo que sí se puede. En mi cabeza estaba con que sí se podía. Sí se podía. Y insistí mucho dentro de mi rehabilitación que logré que me dieran de alta a los cinco meses. Ok. Pasé todas las pruebas que necesitaba pasar. Mi rodilla estaba firme, estaba con la fuerza necesaria. Estaba todo completo. Pero aún así ya iba una semana tarde para el training camp. Entonces yo regreso a México y el coach Fran habla conmigo. Oye, pues juega tu última temporada, prueba tu rodilla y listo. Y yo, no, pues yo no quiero arriesgarme. Me dice, es que no vas a saber cómo está tu rodilla. No, no, tomo el riesgo y me voy a preparar lo que resta del año para poder, este. Intentarlo. Intentar otra vez y empezar todo el proceso para jugar en el FLO Europa. Me dice, no, pues está bien. Yo regreso a mi casa y habla el coach Juan Castillo, que en ese entonces era el coach de las Águilas de Filadelfia. Y me dice, hola, Ramiro, ¿cómo estás? Oye, ¿tu proceso? Oye, ¿por qué no quieres jugar? Y yo, no, coach, pues es que quiero cuidar mi rodilla. No, pues es que a mí no me serviría para invitarte si yo no veo que estás al 100% después de tu lesión. Yo creo que deberías de jugar la temporada. Y yo, ok. No, pues sí, tienes razón, coach. Entonces regreso a la cueva el siguiente día con el coach Fran. Oye, coach, es que mire, pues ya lo pensé bien. Este, quiero jugar. Y me dice, sí, sí, te hablo el coach Juan Castillo. Ahí está ya tu loco, ya listo con tus cosas. Y yo, ok. Es que ellos no se... Están comploteados. No, y amigos desde hace mucho tiempo, desde que jugaban los dos en el Tec de Monterrey y que vivieron en Chicago, fueron vecinos. Pues se conocen, ¿entiendes? Sí, de años. De años. Y entonces dije, ah, ya entendí. Pero dije, bueno, va. Jugamos, juego mi último año de Liga Mayor. Quedamos tricampeones. Por fin se le logra al coach Fran ser tricampeones en Liga Mayor. Algo que no había hecho. Que después fueron seis campeonatos. Sí, pero se logró el tricampeonato. Exacto. Sí, es algo muy importante porque si tú ves el marcador, era, era, ¿qué fue? 43 a 34. Ganamos ese juego en contra del Goofy. Te digo, muchos de mi generación en ese entonces, ahorita ya andan de staff, de coaches como Goofy con la UVM también. Entonces, ahí estábamos. Logramos el campeonato y dije, bueno, ahora sí, a lo que sigue. Vámonos, nos fuimos a Altazón Azteca. Ahora me toca hacer también otro detallito. El primer jugador mexicano que juega sus cinco años de Tazón Azteca. O sea, cinco años de elegibilidad. Los cinco tazones. Corriditos. Cinco. Había unos que dejaban de jugar un año. Y en ese entonces era más flexible la UNEFA porque si tú te lastimabas, no te contaba ese año de Liga Mayor. Porque también la edad estaba muy amplia. Creo que en el 2012 era hasta los 27 años. Después bajó a los 24, subía a los 25. Había muchas cosas que, bueno, ya son otros temas. Sí, eran muchas veces para, para por tema de las famosas becas y el pirateo del tec. Que siguen con ese tema, pero mucha gente sigue sin entenderlo. Este y entonces era empezar todo el proceso de nueva cuenta. Pero justamente termina. Regreso del Tazón Azteca. Nos entregan la carta de invitación para el tryout de la NFL Europa. Dijimos, pues ahora le gimnasio. Vamos a seguir. Vamos a recondicionarnos. Ya descansamos del Tazón Azteca de la temporada. Pues vamos a otra vez a retomar mejor forma con la que habíamos terminado. Y recibo una llamada de, de los jefes de Kansas City. Primero invitándome a un, un private workout. Una, una actividad privada. Donde solamente me iban a probar ahí. Entonces vuelo a Kansas. Hago la prueba. Todo muy bien. Estoy en el locker esperando. Me dice, ven. Te quiero hablar el general manager junto con el head coach. Pues ahí voy a la oficina. Entonces ya cuando llego me dice, no, Ramiro. Pues el head coach ya nos dijo que sí. Este, está muy contento. Este, ya me quedo yo a hablar contigo. Se va el coach Herman Edwards. Me quedo con el señor Carl, Carl Peterson, creo que era. Que era el gerente general. Y me dice, bueno, pues nosotros te queremos con nosotros. Te queremos ofrecer contrato. Y yo, lo logré. Cuando me ofrece el contrato en ese momento, no lo firmé. ¿Por qué? Nunca supe un por qué no lo firmé. Algo me decía que no lo tenía que firmar en ese momento. Ok. Entonces digo, no, quiero hablar con mi familia. Me dice, ah, no hay ningún problema. Platícalo con tu familia, todo eso. Y nosotros te buscamos para, para firmar el contrato. Tu contrato aquí está sobre la mesa. Y no te lo vamos a quitar porque nos hayas dicho que no ahorita. Ah, perfecto. Regreso a México. Pues no había celulares todavía. Rami ni todo eso. Y cuando llego con, así en el aeropuerto. Que está mi papá. Le digo, oye, me ofrecieron un contrato. No, ya estaba celebrando. Espérate, es que no lo firmé. No, pues qué fregados tienes en la cabeza. ¿Por qué no firmaste todo lo que has pasado para llegar a esto? Es que no sé. Lo quería hablar con ustedes. No, 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 no. Háblales. Ah, pues déjame. Les hablo mañana, pero me voy aterrizando. Y al día siguiente, me habla el equipo de los Raiders. Ok. Y exactamente el mismo proceso. Viajo a Oakland. Bueno, en ese entonces estaban a Oakland. Hago las pruebas. Me ofrecen contrato. Pues obviamente ya tenía una razón para decir. Es que sí. Pero yo no sabía eso. Yo no sabía del equipo de Oakland. Entonces regresa y me dice, ¿qué pasó? Me dice, te ofrecieron contrato. Y yo, sí, pero pues obviamente no firmé. Tú ya sabías algo. Le dije, no, es que yo no sabía nada. Yo no sabía qué es lo que iba a pasar. Y así quedó. Dos días después me habla Kansas City. Oye, supimos que fuiste allá. Mira, te queremos ofrecer esto, esto. Entonces ya empieza una negociación con dos equipos. Y justamente cuando termino de colgar, entra otra llamada. Y ahora otra vez el coach Juan Castillo. Me dice, ya no te queremos invitar para acá. Si ya te ofrecieron tal y tal. Te voy a pasar el teléfono de tal. Para que arreglen y queremos ofrecerte un contrato. Entonces ya tenía yo tres contratos en la mesa. Yo no sabía qué hacer. No tenía gente. No tenía absolutamente nada. Había hablado con Rolanda. Me dice, oye, compirri, pues. Pues algo mejor. O sea, inténtale ver quién te da mejor. Y fue eso. Entonces en eso regresa la llamada. El vicepresidente me dice. Ramiro, recomiéndeme un hotel. Y yo aquí en Monterrey. Le dije, tal, tal hotel. Me dice, perfecto. Te veo mañana para cenar. Estoy aterrizando en Monterrey. Ok. Yo, ok. Perfecto. Yo no sabía eso. Entonces. Tuve la ventaja o la emoción a la noticia. Digo, porque así salió los periódicos nacionales. Que la gente de Kansas City va hasta Monterrey a buscarme. Sí. Y justamente en esa cena. Pues primero la plática. Ja, ja, ja. Con enseñarle la ciudad. Todo eso. Y ya cenando ahí en un lugar de cabritos muy famoso. Sí. Monterrey, obviamente. Había que llevarlo ahí. Se empieza a hablar de, de, del contrato. Y, y, pues, ya con la firme intención de que ya vinieron hasta Monterrey. O sea, no hay más. Voy a firmar con ellos. Pero, pues, obviamente mi papá, sin saber, dijo, pues, quiero proteger a mi hijo. Dice una cantidad X, no recuerdo muy bien cómo salió el tema, pero para el bono garantizado. Lo que ahorita le dicen, pues, es el sign-in bonus. Este, por firmar el contrato, la cantidad garantizada. Entonces, dice mi papá, una cantidad. Se queda viendo el señor Lina, mi papá. Habla por teléfono a Kansas. Regresa y dice, sí, lo aceptamos. Pone la cantidad y se firma el contrato. Y así es como se ha llegado. Espero no haberme alargado mucho. No, 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 está bien, está bien. Pero justamente así se da toda, toda la historia. Te puedo decir en general que para mí no era un sueño jugar el NFL. O sea, realmente cuando yo llego era, yo simplemente dije, quiero jugar Liga Mayor. Porque para mí era como que lo máximo que había visto en la televisión. Cuando había visto ese juego de Ross Monterrey en contra de Aztecas. Y dije, quiero ser ahí. Y uno de mis mayores ídolos en México para mí era Cristian Lostanao. Es el linebacker para mí. Porque me llamó mucho la atención la forma de jugar. También estaba el Negro Ruiz. Estaba muchos corredores. Estaba Altamirano todavía. Entonces, pero para mí Cristian Lostanao fue el capitán. Y todavía es a la fecha. Lo admiro demasiado de lo que fue su carrera. De lo que hizo después. De lo que sigue conectado con el equipo. Es impresionante para mí. Ok, me gusta. O sea, aquí tú te puedes expandir lo que quieras. O sea, me encanta porque salen muchas historias. Sale el contexto que la gente no conoce. Y sobre todo me gustaría tocar el punto de la mentalidad. O sea, tú ahorita mencionas que no era tu sueño. ¿Cómo fue entonces que adaptaste la mentalidad para llegar al siguiente punto? Yo creo, a lo mejor, corrígeme, que fue el superarte a ti mismo. O sea, el no dejarte. O sea, si yo te dijera que de tu mentalidad los chavos deberían tomar. ¿Cuál sería la respuesta? Fíjate, la mentalidad. Y es una pregunta de él y que se hace ahorita mucho constantemente. ¿Por qué no tenemos más Isaacs, más Alfredos, más Cepedas? ¿O por qué no hay más Tysons? ¿Por qué no hay más Rolando? ¿Por qué no hay más Ramiro? ¿Por qué no hay más Salomón? Con Gustavo, Marco, Martos, todos los que dieron en algún momento. A mí en lo particular, o sea, para mí no era un Juan en la NFL. O sea, era así de que para mí era imposible. Era algo que yo veía en la televisión. Entonces, no sé si realista o a lo mejor pesimista para decir. Pues ahí se queda solamente. O sea, no voy a llegar más lejos más que jugar liga mayor, graduarme del TEC y listo, empezar a trabajar. Eso era lo que yo veía en su momento. Pero desde mi primer año de liga mayor, este, el Coach Friend ya tenía visualizado. Él tiene una plática que usó durante mucho tiempo para empresas y todo esto. Se llamaba El Hombre en la Luna. Él era alguien egresado porque él hizo muchos años en el training camps, en las Águilas de Filadelfia, los Vikingos de Minnesota, muchos equipos de la NFL preparándose justamente para poder llevar a alguien a Estados Unidos. Entonces, permear toda esa filosofía y decir, voy a ser el primer programa mexicano, el primer coach que va a llevar un jugador hecho en México netamente a la NFL. Y fue Rolando, pero se dio cuenta de que podía hacerlo más, con más jugadores. Entonces, salió Rolando, salí yo, salió Eduardo Castañeda, salió Emanuel Padilla. O sea, salieron cuatro o cinco jugadores y no solamente fue un hombre en la luna. O sea, puso varios hombres en la luna. Entonces, desde mi primer año me dice, tú vas a jugar en la NFL. Y yo dije, Coach, ¿cómo? ¿Cómo? Eso no es, no. Estoy en México. Yo no juego ni siquiera los juegos de colegial. Que yo veía los juegos de colegial. Esa es otra historia que lo cuento mucho ahora que me toca narrar los juegos de colegial. Y que yo me desvelaba. O sea, de repente, nueve, diez de la noche, juegos de la costa oeste y así. Viendo los juegos hasta las doce, una de la mañana. Y ahora me toca narrar esos juegos. Y digo, ay, qué pesado era. ¿A qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Viendo la televisión en ese momento. Pero yo le decía, no, me dijo, tranquilo. Trabaja lo que estás haciendo. Intenta aprender lo más que puedas. Y vas a llegar. Siguiente año, porque eso me lo dijo en el 2002. Pero después del Tazón Azteca. Entonces, cuando llego al 2003, a la Junta del 3 de Enero. Para toda la preparación de mi segunda temporada. Ya ahora sí como titular. Porque había estado compartiendo en mi primer año la titularidad. O más bien, yo era el que de repente jugaba de titular. Porque el titular era René Puente. Este, me dice eso. Y yo digo, y es cuando habla con Rolando. Y Rolando, en enero, bueno, febrero del 2004. Es que se va, me dice, ves. Ya se va él para allá. Y con el tiempo. Ah, ok. Entonces, a partir de ese momento, fue empezar a ver el combine. Fue empezar a ver todo eso. Y decir, oye, pues no están muy lejos de mis marcas. O sea, yo veía los lineeros ofensivos. Bueno, ahorita han mejorado mucho los tiempos. Pero yo veía los mejores lineeros corriendo 5'10", 5'20. Y yo, oye, pues yo corro casi lo mismo. Yo veía las repeticiones con las famosas 225 libras. Y yo, oye, un promedio están en 20 y tantas. Pues yo saco un poquito más de eso. ¿Por qué no? Oye, sentadillas sacan esto. Pues yo voy a hacerlo. Yo los drills hago esto. Y entonces dije, estoy sobre esas marcas. Sí se puede. Pero del promedio, ¿por qué no estar dentro de un top 10? Y eso lo decidí cuando Rolando se fue. Y después dije, ya estoy dentro del top 10. ¿Por qué no tener mis marcas para estar dentro del top 5 de lo que era en ese año en cuanto a repeticiones, velocidad y todo eso? Entonces, fue trabajar. Simplemente es atreverme. O sea, creer de lo que estaba pasando. Y cuando llego justamente a ese campamento del 2005, Marco Martos nos da una plática a los que estábamos ahí por primera vez y nos dice, oye, tienen dedos. ¿Cómo vas a entrar a la loca? ¿Entras con tu cámara fotográfica como el aficionado o entras como uno más? Ya estás ahí. No eres uno menos. Eres uno más como ellos. Y se me quedó muy grabado esa plática que nos dio Marco. Entre broma y broma, digo, nos llevamos pesadito todo ese grupo. Pero le tomé mucho sentido. O sea, ¿cómo te lo vas a tomar? ¿Qué sientes? Si te sientes nervioso o no. Eres uno más. Eres uno más. Isaac es uno más. Alfredo es uno más. Cepeda va a ser uno más. Este recuerdo mucho ahorita la plática o la entrevista que en el clásico de Tigres en la temporada se volvió muy viral y criticaron mucho a Alfredo. Una entrevista que le hicieron donde él la termina. Desde mi punto de vista, no me gustó la forma en que le hicieron las preguntas. Voy a defender completamente a Isaac de lo que sucedió porque si cortó la entrevista, porque previo a le dicen a Isaac. Oye, te vamos a preguntar sobre el juego, sobre el clásico. Y yo te doy la entrevista. Pero la primera pregunta, oye, ¿cómo va a ser el juego? No, pues está difícil, está complicado. Esperemos que Borrego saque las cosas. Y después la segunda pregunta que viene, de mí con muy mala intención. ¿Qué te falta? ¿Por qué no lo has logrado? Yo, ¿qué te falta? Lleva tres años en el programa de los vaqueros. Está en el equipo de práctica. Sí, pero es un equipo que está confiando en él. ¿Qué te falta? No le falta nada. Y yo estoy muy casado con la idea porque yo lo viví dentro. Y si tú escuchas, por ejemplo, después de lo del script de Arian Foster con los tejanos, él es una historia donde estuvo en varios equipos de práctica y nadie le dio la oportunidad. Llega a los tejanos y alguien dice, va, confía en ti y rompe la liga en su primer año. Justamente va a pasar eso en muchos lugares. Necesitas encontrar, de repente, por suerte, por cualquier cosa, ese coach que te va a dar la oportunidad y te va a impulsar. Porque de repente va a haber coaches que no te lo van a dar y va a apagarse el brillo que pudieras obtener. También es parte de la suerte. Sí, parte de la suerte. Pues qué mentalidad es atreverte, creerte que ya estás ahí. Y si estás ahí es por algo. No es por suerte. Nadie te lo regaló. He escuchado gente que dice que a lo mejor si Tyson o yo somos fracasados porque estuvimos tres o cuatro años dentro de la NFL, pero no logramos ser titulares. Entonces hay gente que nos llega a considerar fracasados por esa situación. Y lo más curioso es que esa gente que te considera fracasado no ha hecho nada en su vida. No es como el típico hater de las redes sociales. Te critican, pero uno no sabe nada de tu vida. No saben lo que te has esforzado y no saben lo que has hecho para estar ahí. Y sobre todo lo has logrado. Algo que ellos no creo que lo hagan. Uno, capacidades físicas y dos, mentales. No exactamente digo y siempre usan el hecho de que el chiste no es llegar, sino competir y mantenerse. Sí, o sea, Tyson estuvo tres años, yo estuve cuatro, Rolando estuvo tres. Todos estuvimos ahí. Bueno, tres años y medio porque me cortaron mi cuarto año y ahorita es algo que me cuesta un poquito de trabajo y creo que la va a tener muy complicada. Isaac firman un contrato por tres años como reserva futuro, pero que lo quieren cambiar al lineero defensivo. Fue justamente lo que me sucedió a mí con San Francisco. Cuando yo paso mi segundo año en San Francisco y llego hasta el training camp en mi cuarto año, me hice en paz del lineero defensivo. Y yo me costó demasiado trabajo. Toda mi vida había jugado el lineero ofensivo. Sí, durante las prácticas ayudé toda la temporada como lineero defensivo justamente para proteger a la línea ofensiva. Entonces yo ayudaba a mi primer equipo como línea ofensiva jugando el lineero defensivo, pero eso no me da la capacidad ni el ni el feeling o el timing de saber qué es lo que está pasando alrededor. Y espero que esto no se le complique o que sea algo que tenía ahí escondido. Sí, no, porque en fin de cuentas esos pequeños detalles que te impulsan o literalmente te restan. Ojalá, como bien dices, Isaac, la pueda reventar, que sea el pasito para que de por sí ya lo he hecho. O sea, el impulsar ya viene detrás, viene Alfredo, viene Héctor, que obviamente vengan más. Pero yo creo que ese sería como el detonante a que todo el fútbol americano literalmente aquí en México se abriera, que sabe que pueden exportar y llegar hasta allá. Exacto, simplemente atreverse. Fíjate, escuché la plática que tuviste con Aquino. Saludos. Saludos, saludos a mi buen niño. De la preparación. Nos falta muchísima preparación y no estoy hablando de la preparación física. Sino de la planeación. En Estados Unidos todos sabemos y se ha hablado mucho de que son biatletas. Al menos son dos disciplinas que están haciendo, pero desde la preparatoria. Aquí empiezan a prepararse llegando hasta Liga Mayor. Si nosotros tomáramos ese ejemplo, cambiaría muchísimo. Empieza a preparar a los niños desde preparatoria. Creo que uno de los buenos ejemplos que podemos tomar cuando se crea la Conaday, la visión del Cors France se dio cuenta de esto y crea la juvenil única. Entonces ahí vendría otro tema. La famosa intermedia. Para mí la intermedia está muy de más. La juvenil, la Liga Mayor. Terminan 23, 24 años y ahora ahorita la LFA se está volviendo algo muy atractivo para todos esos recién egresados. Un sueldo que no vas a conseguir como practicante de tu carrera, pero que puedes combinar ambas cosas porque los horarios de preparación y de entrenamiento de LFA te permiten. Sí, ya no hay el pretexto, ¿no? Exactamente. Y es un sueldo bastante atractivo. Te puedo decir que un sueldo recién egresado sin experiencia te lo puede duplicar la LFA sin ningún problema. Para los que dicen que el fútbol americano no deja en México, ¿no? Todavía no, pero estamos ya y ya empezó, ya empezó. O sea, es lo importante, ¿no? Ya está esa semillita donde sabes que va a crecer poco a poco, es darle nada más el tiempo. Y pues ahora sí que empezó, como lo dijo aquí en esa entrevista, ¿no? Yo lo estoy haciendo, me estoy esforzando para que los que ven atrás tengan a lo mejor el beneficio que yo no tuve. Exacto. Y eso justamente fue lo que nos tocó a los que iniciamos dentro de la LFA. O sea, literal, está la famosa anécdota que nos pagaban con boletos. Entonces, imagínate. Y ya ahorita es un sueldo que muchos egresados decir, oye, está bien. Y si consigo mi trabajo en lo que yo egresé de mi carrera, pues ya es el triple. Entonces ya puedo vivir bien de esto, me puedo preparar, me da tiempo, me da esto. Ya se vuelve una idea mucho más atractiva y ya es mucho más seguro. Pero pues ya nos tocó a muchos picar piedra. Y todavía estas generación que está ahorita empiezan poquito a ver frutos. Digo, cuatro o cinco años más tiene que ser mucho más llamativo. Sí, ahora sí que me acuerdo mucho de la joya de Zaid. No sé si. Sí, 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 sí. Ahora sí que saludo. Igual mencionaba en uno de sus podcast que él en unos años él se ve en un palco en el Azteca viendo a jugadores de fútbol americano ganando, o sea, jugando en el Azteca en primer lugar y segunda ganando seis cifras. ¿Cómo lo ves? O sea, ¿tú crees que sea cinco años? ¿Cuánto crees que podría ser ese lapso para llegar ahí? Yo estoy con la joya. Ahí sí que yo creo que es unos cinco o seis años, pero qué mejor que escuchar lo de ti. Cinco o seis años para ganarlo mensualmente. Ok. Para ganarlo mensualmente. Seis cifras. O sea, apenas de las cinco brincando las seis cifras. Si lo veo factible en tal vez menos tres años, tal vez menos tres años. Estamos estamos cerca de ya ahorita los sueldos son bastante atractivos. Este para el equipo titular. Vamos a ponerlo así para el equipo titular en tres, cuatro años van a dar ese brinquito mensual. Obviamente no por juego mensual de alcanzar las seis, las seis cifras de manera mensual. Oye, ahorita hablando de ahora sí que de cifras, de sueldos, de todo esto. Allá en Kansas City, en todo lo que es la NFL, todo este mundo te tocó lidiar a ti con algún jugador. O sea, obviamente ahorita vemos a Aaron Rodgers, no? 50 millones al año, todo este. O sea, que es una diva, según le dicen. Yo creo que es, yo creo que es una joya de jugador y vale. O sea, se expresa por lo que vale, pero te tocó lidiar con un jugador así. Algo que fuera muy que dices. Larry Johnson, un corredor no entrenó durante el training camp. Yo apenas me estaba empapando también de las situaciones contractuales, porque tengo la anécdota que cuando voy a cobrar mi primer cheque, este yo utilizaba el número 76. Ok, entonces yo pues todavía no había mi cuenta de banco. Estaba en esa situación arreglando así como que establecerme en un país diferente. Este vivir por vivir por mi cuenta, todo eso. Entonces voy a la oficina de finanzas justamente a recoger mi cheque para yo poder abrir mi cuenta y todo esto. Y de repente ver mi cheque, cuatro cifras muy bajo de este. Y había tres cheques después donde la secretaria que estaba ayudándolos. De repente veo a Anthony González. Eran siete cifras por una semana, siete cifras. Entonces ver eso. Tony González no. Para mí fue uno de los primeros que me dio la bienvenida. Cuando se enteró que un mexicano había firmado con Kansas City, fue el primero que pidió mi número de teléfono y me habló en mi celular, se presentó, me dio la bienvenida. Espectacular, increíble. Pero estaba este corredor muy parecido a la historia, bueno, de lo que ahora conocen muchos de C. Kelly. Ok, se va a los cabos, me entreno hasta que me reestructura. Larry Johnson en ese entonces, pues era lo mejor que tenía Kansas City. No tenía un buen coreback, estaba Damon Hewitt. Alguien que no te vas a acordar, a menos de que lo busques en internet. Este y todo ese tipo de situaciones. Entonces era ver cómo estaba su situación contractual. Una diva de repente en la última semana de training camp firma su contrato y llega a mitad del entrenamiento porque lo estaba arreglando. Estaba arreglando los últimos detalles entre el scrimmage, una carrera por fuera del tackle de la izquierda y esa anotación. Y obviamente todo el equipo en son de burla le empieza a gritar piernas frescas en inglés, fresh legs y todo eso. Y él nomás se ríe, avienta el balón, se termina la práctica. Y eso es todo lo que ha sido su práctica. Pero sí, sí hay esas divas dentro del NFL. Mucha gente dice, no, es que entrenan muy pesado. Yo creo que los veteranos entrenan una vez a la semana. Me ha tocado verlos. Una vez. Una vez. O sea, los drills y todo eso los hacen bien. Bien, pasecito, corren jugadas. Por lo regular está muy limitado el entrenamiento. El lunes, pues si ganan, se los dan. Martes es el día oficial por de la NFL, que es el día libre para toda la liga de los equipos. Miércoles, pues regresas. Entonces es caminandito, platicadito. Quince, veinte jugadas en walkthrough. Jueves sería el día fuerte, que es el único día que entrenan. Viernes otra vez baja la intensidad. Sábado es el día de viaje. Domingo juegan. Ese es. Yo ver en el gimnasio los veteranos. No sé, mientras estaban ahí, yo vi a muy pocos veteranos en el gimnasio. Pero sí, obviamente ellos tienen ya su rutina, tienen sus preparadores y ellos saben cómo, cómo se preparan. Invierten mucho dinero en su cuerpo en ese aspecto. Sí, sí, me imagino. Y oye, ya para ir cerrando, porque ya se nos está acabando el tiempo. Yo quería preguntarte cuál fue el mejor consejo o el peor o así, la que tú quieras, que te dio un jugador allá en la NFL. Me lo dio Kai Turley. Justamente estábamos en el Hard Knocks de Kansas City. Me toca, aparte me tocó grabar ese. Simplemente me dijo es. No sé, en su momento no supe cómo tomarlo, pero después lo veo. O sea, sé el primero en dar el golpe, vaya. Ok. Por así decirlo. Pero traía muchas como que implicaciones, porque yo tuve en mi primera práctica conjunta con el equipo de los que a veces cansa si te encuentras los vikingos de Minnesota. Pues yo quería darme a mostrar. Inicio una bronca en el Parrosh contra uno de los lineados defensivos de Minnesota y me multan. O sea, la multa me iba a dejar fácil de dos semanas y media sin sueldo. Ok, entonces él se entera de esta situación y él paga mi multa y me da mi sueldo porque literalmente yo apenas voy empezando. O sea, yo necesito cada dólar que me iban a pagar, pero pues yo había iniciado la bronca. Pero él justamente es lo que confiara. Me dice que esto no te impida mostrar tu carácter dentro del juego. Entonces justamente eso se refería. Si vas a levantar la voz, la vas a levantar con fuerza. Nunca dudes de tu capacidad. O sea, si tú estás aquí, eres igual que yo. Tú estás, no vas a estar parado a un lado mío en el momento de la foto, a un lado en el terreno de juego. Vas a estar a un lado mío. No eres menos por tu historial. El hecho que hayas llegado aquí justamente te convierte en alguien igual a mí. Y justamente era eso. Nunca dejes que te den primero. Tú da primero. Ya después arréglate. Ya después de ver las multas, cómo pasas. Ya después arréglate, pero no te dejes. Oye, qué joya. Uno pensaría que haya aquí las barreras mentales que tienen de no, no quieren a los mexicanos. No es que no somos bien aceptados según ellos, según la gente. Pero yo creo que tú puedes decir lo contrario. Hay gente, hay de todo, pero yo creo que hay más gente buena que dice no. Pues ahora intégrate. Yo no tuve problemas de racismo con los jugadores, pero sí con el staff, con el staff. Sí, directamente con los coaches. Ahí sí, pero esa es una historia. Sí, sí, sí. Un poquito más larga, este, pero sí, con los jugadores no. De hecho, por ahí tengo un chiste. No sé si sea los tiempos para contarlos, pero pues sí estuvo algo pesadito porque fue medio racista, pero pues siendo mexicano yo lo vi como no. Es como dices, ah, no pasa nada, seguimos, ¿no? Exactamente. Y fue un silencio como de 15 segundos. Y ya cuando todos soltaron la carcajada, fue así de que el mexicano sabe lo que está haciendo. Y ahí quedó. Pues mira, así que qué bueno que. Ahora sí que en primer lugar, qué bueno que estás aquí. Qué bueno que no estás contando estas historias para que la gente. Uno, se inspire. Dos, sepa que puede llegar. Al final de cuentas, yo creo que necesitamos mucho de estas historias. De si se puede y sobre todo de alguien que sí lo ha logrado, ¿no? O sea, yo creo que en lo personal es así como debe ser. Es como se va a impulsar el fútbol americano y ojalá pronto podamos volver a grabar. Porque ojo, él va a jugar en la LFA con los dinos de Saltillo. Váyanlo a ver, por favor. Y pues ojalá la próxima por así que podamos estar a lo mejor en un campo ya comentando todo lo demás. Como es, porque yo creo que tú también tienes muchas historias ya aquí en la LFA. Uf, bastantitas. Digo, soy de los pioneros de los que empezó la liga. Me ha tocado ver mil cambios. Diferentes dueños de la liga. Todos los problemas. Este, bastante. Bastantito. Hay material, hay material. Pero bueno, ahora sí que vamos cerrando. Muchísimas gracias ahora sí que por ver este episodio. Muchas gracias, Ramiro. Y sobre todo gracias a Duelazo, que es el que nos permite estar aquí en estas instalaciones. Entrevistar, o más bien platicar, porque yo no creo que sea una entrevista esta, ¿no? Es una plática de compas, como yo les digo. Muchísimas gracias por el apoyo. Y pues ahora sí que nos vemos en la próxima. Y mándenme sobre todo las preguntas que le quieran hacer, Ramiro, en la próxima entrevista, porque va a haber segunda parte. Así que muchísimas gracias, Ramiro. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Luis. Saludos. Gracias. Gracias.